Hola que tal, espero que estén bastante, pero bastante bien, en esta ocasión contamos con el LG K41S y le haremos el unboxing correspondiente para conocer lo que viene en la caja y además descubrir unos cuantos detalles iniciales del dispositivo así que si te parece comenzamos con el video Muy bien, primeramente revisemos lo que destaca la compañía en la caja y es que vemos que hay una colaboración con la compañía de Telcel en la parte trasera destaca unas cuantas cosas nos indica que tenemos 5 cámaras en total en este dispositivo 4 en la parte trasera y 1 en la parte frontal contamos con un botón dedicado al asistente de Google y tenemos inteligencia artificial en la cámara además una batería de 4000 mAh y una memoria interna de 32 GB expandibles hasta 2 TB así que vamos desnudando poco a poco la caja de este equipo y vamos a abrirla justo de esta manera donde en primera instancia contamos con el dispositivo LG K41S y aquí nos destaca prácticamente lo mismo de la cámara tenemos una pantalla HD Plus de 6.5 pulgadas y nos muestra algo que al menos no veo tan recurrentemente y tenemos una certificación militar ya investigando un poco sobre esta certificación que al menos no conocía consta de 29 pruebas pero no todas deben ser pasadas para poder ser certificado con que pase una ya con eso obtiene la certificación pero al menos puntualmente LG desde su página de internet menciona que este dispositivo soporta temperatura alta, temperatura baja, humedad, choque de temperatura, vibración y golpes con lo cual si te preguntabas en que consistía esta certificación básicamente en lo anterior mencionado pero ahora si sacaremos al equipo de su caja y te cuento lo que viene dentro contamos con el clip de extracción y la guía de inicio rápido un case de silicón suave acá de este lado tenemos el cargador de pared con salida de 5 volts a 2 amperes con lo cual nos daría 10 watts de potencia y finalmente un cable actualizado al puerto USB tipo C con lo cual pues tendríamos buena velocidad de transferencia y una decente carga en cuanto a la batería ahora si vamos finalmente a desnudar este dispositivo para conocerlo un poco más físicamente contamos en la parte trasera con 4 cámaras donde la principal es de 13 megapíxeles y la acompañan 3 más una de 5, una de 2 y otra de 2 megapíxeles para cuestiones como el gran angular o el sensor de profundidad incluso también el modo macro además tenemos este LED con lo cual pues este arreglo de manera horizontal destaca del resto de los dispositivos que actualmente lo hacen de manera vertical y contamos aquí también con el lector de huellas dactilares en la parte frontal contamos con un notch en forma de gota donde se aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles en la parte superior el micrófono de cancelación de ruido y en la inferior la entrada para los audífonos el puerto USB tipo C el micrófono principal y también el altavoz en el lateral derecho a diferencia de la mayoría de equipos no contamos con la clásica botonera de subir y bajar volumen sino que aquí contamos con la ranura para la tarjeta SIM y la micro SD además del botón de encendido y bloqueo y desbloqueo del teléfono y del otro lateral contamos con las teclas de bajar y subir volumen y la tecla dedicada al asistente de Google ya finalmente hemos configurado el equipo para conocerlo un poco más por dentro así que en esta ocasión vemos que tiene ya algunas cuestiones preinstaladas de la compañía telefónica incluso aquí en las aplicaciones también tendremos unas aplicaciones ya por defecto con lo cual en esta ocasión vamos a ajustes a ver cuánto ocupa de memoria interna toda esta configuración inicial vamos al apartado de memoria justo aquí almacenamiento y de los 32 GB contamos disponibles con 16 prácticamente la mitad es ocupada por cuestiones preinstaladas y la otra mitad nos la deja libre de alguna forma intenta remediar esto dándonos la oportunidad de expandir mediante tarjeta micro SD hasta 2 TB con lo cual pues ya sería cuestión de que lo tomes en tu consideración que solamente inicialmente tendrías 16 GB de memoria disponible vamos a verificar otra cuestión que es la versión de Android en esta ocasión contamos con Android 9 desconozco si se va a actualizar a Android 10 ya en la review completa vamos a responder a esta cuestión por si también te lo preguntas en cuanto al tema de la calidad de video tanto frontal como principal vamos a descubrirlo justo ahorita en cuanto al video principal contamos con la posibilidad de grabar hasta Full HD y en la frontal igualmente hasta Full HD le hemos pasado a la aplicación de Antutu Benchmark y en esta ocasión obtuvimos 82,583 puntos una cantidad pues no tan interesante como nos hubiera gustado esperar pero pues seguramente ya en las pruebas a fondo veremos el comportamiento de el rendimiento de este LG K41AS finalmente te cuento el precio de este equipo y es que actualmente lo podrías encontrar por $4,599 pesos así que me gustaría saber tu opinión acerca de este equipo que te gustaría ver en la review alguna duda que te haya surgido sobre este dispositivo algún disgusto algo que te haya gustado cualquier opinión aquí debajo en la sección de comentarios podrías colocarla así que no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos en un próximo video nos vemos adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!